Jorge Casares Jorge Casares Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse, sabiendo de qué se trata Humberto, Chuy y José, al parche nunca le sacan Casares nunca presume de bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben que no se le ha visto el pobre Cuenta con su hijo querido, por cierto que su tocayo Lo quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo Jorge Casares les dice, hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda, canción sonora querida Y el corrido del cojiro y caminos de la vida Casares ya se despide, ya se va en su camioneta Bien vestido y letejano, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Preso me llevan mi querida, va llorando Me llevan preso Por las calles de Garedo Luego que viste que a las rejas me metieron Te devolviste A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes porque eres mujer bonita Cuanto presumes porque hoy me ves desvalido Tal vez será por lo mucho que te pido Calma ante el monte Deja mi suerte correr Al fin que no he de ser Los pilares de la cárcel Al fin que no he de ser Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me traicionaste Me traicionaste, no supiste lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas las salve poner De acuerdo que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que no he de ser Los pilares de la cárcel Los pilares de la cárcel Al fin que no he de ser Los pilares de la cárcel Al fin que no he de ser Mi cargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Mi libertad Al fin que no he de ser Mitao,Xana,Xana... Ya se reventó el columbio Adonde ya se columpiaban Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido el návido ¿Dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestido Adelándose el peinávido Las hijas del pavido el návido Cordón de chorumbé Vámonos, vámonos desde allá El que anda enamorado Y que no tiene que gastar Que le hacen un bote de agua Como un perro arriba o acá A la joven que yo amaba ¿Dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestido Arreglando el peinávido Las hijas del pavido el návido PERDÓN DE CHERUNDÉ. QUIERRO, MI PEÑO. HIJO. EL QUE QUIERA SER MI AMIGO, OTRAS COSAS DEBEN VENER. BUENAS SILLAS, BUENAS PIERNAS PARA CORRER. BIEN VENIDO, EL FABIDO, NÁVIDO, DONDE ESTÁ SU ESPOSA NÁVIDA, COMUNIENDO SE VESTÍBIDO, ARGINANDO SE PEINÁVIDO, LA SIJA DE FABIDO, NÁVIDO, CORDÓN DE CHORUMBÉ. BIEN, BIEN. QUÉ HABLAMOS? QUE HAFLABOS? QUE HABLAMOS? QUE HABLAMOS? DEEL. BUENO PARA EL CHINO. ¡Suscríbete al canal! 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 A donde quiera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que estoy te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que en tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Música Y el sol sin luz nunca son El mar sin agua no el mar Y yo sin ti no soy nada Música Que tierra pisando estás Música Estrellas te alumbrarán Música Tu camino bueno o malo Música Música Que boca borrando estás Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música Venía renqueando la yegua Traía la carga aladeada Iban sorteando Iban sorteando unos pinos Por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' donde iría Música En verdad yo no sé nada Música Ya tenían muchos delitos Y los tenían exhortados Les achacaban el robo Les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto desde el banco Música Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba una M60 Tableteaba una R15 Y sin las metralletas Música Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero se salvó su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente Música El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Música Los que llevaban el polvo Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Burlando hacia el regimiento Y soldados en el cerro Buscaban a Juan Sarmiento Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero en Cuba en el huevo Y luego esconden el nido Y luego esconden el nido Música Para la gente de Culiacán Se nos la mandamos de corrido Música Un día 28 de enero ¿Cómo me llere esa fecha? A Don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Lamberto sonriendo dice Lamberto sonriendo dice Música Pa' que son las metralletas Música Pallaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dice Atrás viene una camioneta Lamberto sonriendo dijo Música Pa' que son las metralletas Música Ya cerquita de ese lado Rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo del acerto Quisiera que fuera cuento Música Pero señores Es cierto Música Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando dos balas certeras Música La vida le arrebataron Música Clínica Santa María Música Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Música Por esos mismos motivos Música Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi padre te aseguro Música Que hace falta en Goliacá Sigue Sigue Lleva Música 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 Le metemos un correo que nos están pidiendo ese rondito también que se llama Juan Ramos Va dedicado para mi compa Guardia Mavisca por ahí Para mi compa El Güero Para mi compa Juan Guerrero Para mi compa Hugo Ibe Para mi amigo Alex En tu casa me dijeron Que no me vuelva a parar Que porque no soy muy rico Que no tengo buen trabajo Que soy muy enamorado Yo les digo que no es cierto Que contigo si me caso Tus hermanos y papá No quisieron hacer caso Y a todos los de tu casa Me quieren apantallar Dicen que tienen influencias Y que tienen pistoleros Vigilándoles tu casa Eso dicen tus parientes Que me llevarán al bote O me matan a balazos Y me ven Por las calles Por las calles De tu casa Con brabata Sin palabras No me asustarán A mí Pa' probarles que Te quiero Y pa' quitarle Lo maldito Hoy he venido Por ti Y a todos los de tu casa Me quieren apantallar Dicen que tienen influencias Y que tienen pistoleros Vigilándoles tu casa Eso dicen tus parientes Que me llevarán al bote O me matan a balazos Si me ven Por las calles De tu casa Con brabata Sin palabras No me asustarán A mí Pa' probarles Que te quiero Y pa' quitarle Lo maldito Hoy he venido Por ti Falta una Se llama la playa Y nos vamos señores Sale Cierro Caminaba Deja por la playa Cuando de pronto Me enamoré Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mi Por el corazón Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mi Por el corazón En compás De la chumera Que bailaba Como una diosa Yo la adoré En compás De la chumera Que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mi Por el corazón Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mi Por el corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi puerto el corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi puerto el corazón De tu paz relacumé que bailaba Como una diosa, yo la adoré De tu paz relacumé que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi puerto el corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi puerto el corazón ¿Sí? Pa'l en el clomo Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mí por el corazón De joven paz, relajé que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mí por el corazón Con permiso, mis gracias por aguantarnos a mi banda, un buen abrazo Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No los estoy engañando. Buenas noches. 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 Pues si me quedo te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo de tuyo también me olvidaré Ya supe todo y estoy que no me aguanto Vamos a una pequeña pausa Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido Donde está la cosa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido ¿Por dónde se rompe? El que anda enamorado Y no tiene que gastar Que le suena un palo de agua Pero es de mojar Bienvenido el pavido navido Donde está la cosa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido ¿Por dónde se rompe? ¡Yepa! ¡Vamos a la joven que yo amaba! ¡Vamos a la joven que yo amaba! ¡Vamos a la joven que yo amaba! ¡Vale, paisa! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Hey! ¡Llábala, lllábala, viejo! ¡Llábala, lllábala! El que quiera ser mi amigo Otras cosas debe tener Bueno, si yo me hay caballo Bueno, si yo me hay caballo Bueno, si yo me hay caballo Bienvenido el pavido navido Donde está la cosa navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido ¿Por dónde se rompe? Ya me voy para Guasave A ver a las guasaveñas A ver si bailar las puedo O me pongo hasta las rehenes Bienvenido el pavido navido ¿Dónde está la cosa navida? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido ¿Por dónde se rompe? ¡Llábala, lllábala! ¡Llábala, mi compa Romero! ¡Llábala, mi compa Verna! ¡Llábala, Héctor! ¡Vámonos! El que andaba enamorado Y no tiene que gastar Que le hacen un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido el pavido navido ¿Dónde está la cosa navida? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el cordón de su rompe Ya me voy para Chacala A ver a las chacaleñas A ver si bailar las puedo O me pongo hasta las rehenes Bienvenido el pavido navido ¿Dónde está la cosa navida? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Gordón de su rompe ¡Ahí no va! El pavido navido Valentín Elizalde Gracias Y la banda Triguera de Ciudad Obregón Buenas noches Llamada telefónica en Master Show ¿Con quién hablo? En el rancho muy solita como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Ya se lo trago la tierra Cayó en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar fajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana aladeada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes si es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se haya de parranda Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Astuto como un poyote Requegó como un corazal Vengo a llevarse piedra a poral Para que vayas contigo A dar la vuelta para gozar Y platicar bien contigo Y si el amigo que tiene sal No quiere que lo abandone Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Ay, frieca y grata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo lo quiere Por mí a la fuerza nos vamos Traigo dinero para gastar Y ganar de emborracharme Por esa prieta que tanto quiero Por ella yo he de matarme Por eso vengo a llevarte prieta Y si alguien quiere oponerse Yo les pruebo que mi escuadra A mí siempre me obedece Ay, frieca y grata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Por eso vengo a la fuerza nos vamos Y si tu amigo no quiere Gracias por ver el video. 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 Dio la media vuelta y oí que decía igual que la mía, igual que la mía. Aquí en medio hemos aprovechado para mandar un saludito para Juanma, Armando y Roxana. Muchas gracias. Apenas la había colgado. Llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Y le dije la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la media vuelta y oí que decía, igual que María, igual que María. Ni dada la quiero. Voy a cantar un corrido. A un hombre de buena raza, si quieren saber su nombre, se llamaron toda raza. A todos sus enemigos, pregunté lo que les pasa. El limón de té ha hecho, rancho que lo vio nacer. Y en la Guaja California, ahí lo vieron crecer. Tiene muy buenas influencias, aunque no lo quieran creer. De Julián, Panachiguana, de Tijuana al otro lado. Esas líneas divisorias, todas se las ha brindado. Por México y extranjero, es un hombre respetado. Un grito de tigre pintito, lo dice el viejo refrán. Y lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán. Que hay un rancho de Peñuelas, a un lado de Culiacán. Nunca carga pistolero, porque no es un criminal. Solamente un compañero, que suprimo su venal. En las buenas y en las malas, sea por bien o sea por mal. Lonche serio y rey pesado, aunque otra cosa aparezca. Siempre anda muy bien armado, para cuando se le ofrezca. Carga azul, balas con cruces, porque el diablo se aparezca. En cuestión de los amores, tampoco puede quejarse. Las muchachas lo han querido y él no ha podido negarse. Y hay otras más en la lista, de que tiene que llevarse. A los alos se va a arrasar, yo de ti ya me he vencido. Porque creo que lo mereces, te compuse este corrido. Por ser un muchacho noble, valiente y muy decidido. No es un corrido cualquiera. Es un reto bien lanzado, de aquel hombre de Chihuahua. Y un caballo americano. Los dos eran ganaderos, y de muy buena manera. Pero nunca se entendieron, los dividía la frontera. La exposición ganadera, celebrada en Ciudad Juárez. Ahí lanzaron su reto, al presentarse mentales. El premio se fue a Chihuahua, pero llevaba desgracia. Porque a colmo de males, querían la misma muchacha. Le dice Frankie a Rosendo, te llevaste el primer premio. Pero si quieres a Nancy, yo te despacho al infierno. Por mujeres no peleo, pero te juego mi vida. Si no le sacas al parche, dejemos que ella decida. Ya con la sangre caliente, era imposible arreglarse. Se salieron a las quincas, donde tendrían que matarse. La diferencia de razas, son hechos de hombres cabales. Ahí quedaron sus vidas, por defender sus ideales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se festejaba el plazán. ¡Suscríbete! 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 Audio jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audiojungle 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 Audiojungle